¡Suscríbete al canal! Y nos dejó la casa a los tres. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Eh, chicos! Esta es Percy. Ven a ver lo que ha hecho Percy. Veo lo que no ha hecho. Marcharse. Y no pienso marcharme. Te guste o no, soy el mayor de los que vivimos aquí. Y vas a respetarme. Perdón. Lo siento, volví a hacer algo. Nunca me acuerdo de que hay una mujer en casa. ¡Guau! ¿Vestido nuevo? Sí. Está loca por ti. Es una niña, Bobby. Tiene 18 años. ¿Tú te acuerdas de tu madre? No mucho. Me inventé tantos recuerdos que la verdad. Hasta empecé a creer que realmente me acordaba de ella. Me siento fatal mintiéndole. No lo entiendo. Hablas de ella continuamente y no me lo has contado. Voy a morir solo. Siempre lo he sabido. Te han utilizado. Esos fracasados te han engañado. No son unos fracasados, son mis... Son tus qué. John Travolta Scarlett Johansson Gabriel Mats Una canción del pasado Me encanta la lluvia. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Próximamente.